Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo de Naruto Online. Y en el día de hoy tenemos ya un nuevo vídeo de Breakthroughs y en esta ocasión tenemos a Yugito Jinchuriki de dos colas, que es bastante reciente. En cuanto a lo que es la esotérica, ya sabéis que produce daños de elemento fuego en todo el grupo enemigo e incendio. El enemigo seleccionado sufre flote alto, ya sabéis que es instantánea. La diferencia es que cuando le ponemos el más uno, la única diferencia sería que le aumentamos un 20% de daño a la esotérica, el resto sería todo exactamente igual. En el caso de que lo pusiéramos más dos, ese incremento del daño pasaría de ser del 40%, que nos viene francamente bien. También tenemos la posibilidad de ponerle el skill break a lo que es la esotérica de Yugito. ¿Dónde estaría la diferencia? Pues es que en este caso, en lugar de pegar a todo el grupo enemigo, pegaríamos a un máximo de tres objetivos, ¿vale? Y la cuestión es que pasaríamos a interrumpir al que hemos seleccionado. Pasaríamos a tener un ninja de control, ¿vale? También sigue incendiando, pero pegaríamos a menos, no pegaríamos a todo el equipo enemigo. Eso es un hecho. En el caso de que lo pusiéramos Y más uno, ¿vale? La diferencia sería que interrumpiríamos no al enemigo seleccionado, sino a los tres que golpeamos con dicha esotérica. También los incendiaríamos siempre y cuando no tengan inmunidad de estado, ¿vale? Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Así que viene francamente bien. Sería una muy buena opción ponerle el I más uno porque tener un ninja de control nos vendría francamente bien. En cuanto al ataque, ya sabéis que ataca a enemigo frontal, ¿vale? Y tiene gran probabilidad de ataque seguido avanzado. Hasta aquí todo normal. Pero en el caso de que lo pongamos más uno, ¿vale? En esta ocasión le aumentaríamos el ataque avanzado a por 10, ¿vale? Y también tendríamos la posibilidad de incendiarlo, ¿vale? Vendría acompañado de incendio. Si le sumamos a la esotérica, pues oye, impediríamos que se curara el enemigo. Que nos viene francamente bien. Y si lo conseguimos poner en este caso a más dos, ¿vale? La diferencia sería que en este caso tenemos una cierta probabilidad de reducir un turno el cooldown de la esotérica del propio ninja, ¿vale? Entonces, sí o sí, lo que tenemos que conseguir es ponerlo a más dos. Porque el simple hecho, ya sabéis que tiene un enfriamiento de dos rondas, en este caso el I más uno, ¿vale? Bueno, el más dos igual. Toda la esotérica en sí tiene un enfriamiento de dos turnos. Por lo que tendríamos la posibilidad de tirarlo todos los turnos. Que nos viene muy bien. En cuanto al combo, ya sabéis que se desencadena tras 20 ataques seguidos. Produce daños en 4 enemigos al azar, ¿vale? Y ataque seguido avanzado. En el caso de que lo pongamos más uno, la diferencia sería que incrementamos un 10% el daño, ¿vale? Y el ataque seguido avanzado sería por cinco. Y en el caso de que sea más dos, la diferencia es que ese incremento pasaría a ser el 30%. Sí o sí, tenemos que mirar de conseguir al más dos, porque al fin y al cabo lo que buscamos siempre es provocar el mayor daño posible. En cuanto a la pasiva, ya sabéis que antes de cada acción, recupera un 15% de vida en función de su ninjutsu, ¿vale? Como máximo se puede realizar dos veces cada turno. Así que nos interesa mucho para el tema del aguante. En el caso de que lo pongamos a más uno, ¿vale? Esa recuperación de vida pasaría a ser del 17% de su ninjutsu, ¿vale? Igualmente lo puedes realizar dos veces cada turno. Y en el caso de que lo pongamos más dos, en lugar de un 17, pasaría a ser un 20%. Sí o sí, ya sabéis, lo recomendable sería ponerlo a más dos. Para mirar de aprovechar al máximo esta pasiva. En cuanto a la segunda pasiva, también ya como muchos sabréis, cuando muere resucita automáticamente después de dos turnos y recupera el 30% de vida. En el caso de que lo pongamos más uno, hay que tener en cuenta que esta descripción está mal, ¿vale? Porque en realidad resucita pasado los dos turnos de cuando muere, dos no al siguiente, y recuperaría en este caso el 35% de vida, que es más que lo que es la base, que sería el 30%. Y en el caso del más dos, volveríamos igual, resucitaría a los dos turnos después de morir, y en este caso recuperaría un 40% de vida. Ahora bien, si nos vamos al skill de esta pasiva, ahora sí recuperaría, resucitaría, mejor dicho, al siguiente turno de morir, pero en este caso recuperaría solo un 10% de vida. Y en el caso de que lo pongamos en I más uno, igual resucitaría en el siguiente turno del que muere, y en este caso recuperaría un 15% de vida. Aquí ya depende de si estáis dispuestos a arriesgaros y recuperar menos vida, pero que resucite al siguiente turno, o esperarnos dos turnos, o sea que resucite y recuperar muchísima más vida. Ya depende de vosotros. Lo que sí que os recomiendo como fijo, en este caso sería el I más uno, ¿vale? Para esa interrupción nos viene muy bien, porque interrumpiríamos, si tenemos suerte, a tres ninjas enemigos. El más dos en el ataque 100%, el combo sería más dos, la primera pasiva sería más dos, y en la segunda pasiva ya vendría en función de si queréis arriesgar o no, en el caso del más dos o en el caso del I más uno, ya depende de gustos. Si queréis que recupere más o menos vida en el siguiente turno, o esperarnos a los dos turnos, depende de cómo queráis utilizar, en este caso, la yuguito. Dicho esto, creo que queda todo bastante claro, pero en el caso de que tengáis dudas, ya sabéis que lo podéis hacer llegar por la caja de los comentarios. En el caso que os gusten estos vídeos, ya sabéis, dejad un buen me gusta, que se note ese apoyo. En el caso que no estéis suscritos, suscribiros, porque siempre, todas las semanas, tenéis información de Naduto online. Dicho esto, aquí me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.